Tenga calma usted bien, buen día, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias en esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo reaparecer lo que es la cuadrícula muy bien, vamos de lleno con el trabajo, en este caso solo nos dirigimos a la pestaña vista y de la pestaña vista habilitamos líneas cuadrícula, así de fácil y sencillo también la podemos deshabilitar, eso es para los gustos del usuario si te gustan mis videos, like y comparte con tus amigos porque se motiva a seguir adelante gracias, gracias por tu fin y mala intención, no se te olvide de darle like a este video compartir, suscribirte y activar la campanita gracias y Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre